Haz que me llame esa mierda Si te cae agarrar puerco Cerdo depravado Ay maldito gente Encontrar el amor Pare de sufrir Que tal gente como estan? Les traemos una broma maldita en esta oportunidad Vamos a hacer creer la gente que somos parte De una nueva religión, la religión de Peter gente, la religión de Peter Así que vamos a trolearlos Vamos a ver el look de Renzo Una vueltita por favor La Biblia Ahí esta la araña Aquí vamos a poner el micro Y vamos a poner una cámara oculta en los guantes Y bueno gente, esperemos que se vacilen Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Buenas tardes, que tal? Somos de la religión del señor Peter Hablado de esta religión anteriormente De la religión de Peter Esa es nuestra religión Bueno, les trajo una sabiduría Si? Veo un versiculo En el capítulo uno dice Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Con nuestras responsabilidades Con nuestros amigos, nuestros seres queridos Las responsabilidades de los animales Con este planeta mismo Bueno, el viene a salvarnos del sistema capitalista De Dios De lo que esta destruyendo el mundo Si? Tu crees en algún Dios, disculpa? En algún Dios tu crees? En Jesucristo Permiteme bendecirte por favor, cual es su nombre? De Edith 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 Estas con pareja? Con enamorado? Tal vez un año? Enamorado Enamorado Cuanto tiempo de relación ya tiene usted? Un año Y lo quieres mucho a tu enamorado Si? Si? Bueno Permiteme bendecir a Edith A su enamorado A toda su familia Para que le vaya bien en la vida Sal de ahi maldito duende Sal de ahi maldito duende So far we have to break Yes or awww Ost side hay maldito duende Ok? Sal de ahi maldito duende Grite de ahi maldito duende Grite un poquito mas fuerte por favor Sal de ahi maldito duende Librami del mal Librami del mal As que mi enamorado me sea fiel Que no me engane AS que mi enamorado me sea fiel Ahhhh Ya Voy a其 alta Si bendition Alb Julia Confieira en Peter Es terreonda de Hemos Somos de la religión del señor Peter ¿Has escuchado hablar de esta religión nueva? Disculpa Te voy a compartir unas pequeñas palabras De restricción de sabiduría Aquí el señor Peter Tiene los poderes que se necesita Para salvar el mundo En el versículo 1 del tío Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Permíteme en decirte ¿Tienes algún mal? ¿Algo que te aqueja? ¿Algo que te duele? ¿No te duele nada? ¿Tienes novia? Nada, no tienes nada Bueno, ¿cuál es su nombre amigo? Fran Por favor, señor Peter Haz que Fran cumpla sus sueños Por favor, ayúdale a buscar a una enamorada Alguien a pasar el tiempo Por favor, sal de ahí Maldito duende Estoy con el hermano aquí El hermano Elber Que también nos está acompañando ¿Puedes pedir conmigo? ¿Sí? Para que te aleje de todos los males Sal de ahí, maldito duende Tienes que gritar Sal de ahí, maldito duende No, fuerte, por favor Sal de ahí, maldito duende 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 Sal de ahí, líbrame de todos los males que tengo Sí, líbrame de todos los males que tengo Hazme encontrar el amor Ya, amigo Gracias por creer en Peter, ¿sí? Nos vemos Sal de ahí Sí, te quiero agarrar, puerco Cerdo depravado Señor Padre, 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 Padre Padre, Padre, Padre En el versículo 2 dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Así que tenemos que tener responsabilidades en el mundo Para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Les leo otro versículo más Aquí en el versículo de Mary nos dice Que si crees en Peter Podrás flotar en el cielo Escalar edificios Y un gran telar brotará de tus manos ¿Sí? Así que todos tenemos el poder para hacer grandes cosas Yo siento que tienen Les duele algo Tienen un mal dentro por ahí Algo que los aqueja Permítanme bendecirlos, ¿sí? Sal de ahí, por favor Duende, maldito Sal de ahí, por favor Bendícelos Bendícelos a estos chicos Para que puedan Llevar una vida de paz Una vida tranquila ¿Sí? Van a repetir conmigo, ¿sí? Sal de ahí, duende, por favor Sal de ahí, mando a Doctopus Ya chicos Segan el pie Protézanse Usen condón